¡Suscríbete al canal! La espada que guarda el caudal, tú el aire que respiro yo y la luz de la luna en el mar. ¿A poco? ¿No? Bueno, hay un experto. Mira, ni más ni menos que Oscar Valderas. ¡Óscar Valderas! ¡Muestro es lindísimo! ¡Qué gusto saludarlos! El que sabe, sabe. Sí, el que sabe, sabe. Vaya que sí. Venga, cámaras. ¡Qué gusto! ¡Qué gusto! ¿Es el hombre del ejército uniformado? ¿Un uniformado? Sí, para que se vea que somos de la misma tropa. ¿Cómo están? Aquí puro señor del chavo. Oye, ¿qué novela? ¿Qué cosa? ¿Qué está pasando? ¿Está la cosa? Es que si el escritor más creativo del tema de narcotráfico se hubiera inventado este guión que nos conocimos del jueves al día. Se lo rechazan. Se lo rechazan. Exactamente. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? ¿Sabemos qué pasó? Mira, hoy tenemos tres certezas. Solo tres. Uno, que se acabó la leyenda de Ismael Elmayo Zambada como el capo que iba a lograr lo que muy pocos, que era morir de causas naturales en la sierra, lejos del brazo de la justicia. Esa leyenda que se contó con muchos años como inevitable, se estrella a los 76 años del Mayo Zambada. Eso sí sabemos. Sabemos que junto con él está detenido Joaquín Guzmán López, uno de los integrantes de los chapitos, hermano de Ovidio, y que también está allá en Estados Unidos. Tercero, sabemos que los recómodos... ¿Es el hermano de Ovidio? Hermano de Ovidio, porque los chapitos son, digamos, Guzmán Salazar y Guzmán López. Iván Archibaldo y Alfredo son los Guzmán Salazar. Y el ratón y el güero moreno son los dos, digamos, hermanos. Y lo tercero que sí sabemos es que los reacomodos en el cártel de Sinaloa, a lo largo de todos los años que los hemos visto, producen mucha violencia. Eso sí son las tres cosas que tenemos certeza. Todo lo demás son versiones. Y la tercera está fea. Muy fea. Es la más preocupante, yo creo. Esa es la preocupante. ¿Qué no sabemos las condiciones en cómo llegaron estas personas? Ya nos enteramos que habían atrapado al Mayo, en el Paso, Texas. Exacto. Y desde ahí empezó toda la serie de lucuraciones y demás. Cojeturas, sí. Que se fue acá, que se fue allá, que se entregó, que se lo secuestraron. Hay dos grandes versiones, dos grandes cuentos de cómo pasó esto. Y esto son, digamos, las versiones de los equipos legales de cada uno de los detenidos, que son contrastantes. El equipo legal... Y que son interesadas. Todas tienen un interés, por supuesto. Todas tienen un interés. Porque a los abogados le están dando un billetón. Y seguramente a mucha otra gente, para que cada quien sostenga su cuento. Sí, claro. De los periodistas no vas a estar hablando. Dije millones. Ahí se rompió. El cuento del equipo legal, el chapito, te dice que fue parte de una negociación de cuatro años, negociaciones secretas con el gobierno de Estados Unidos, a través de los cuales convidieron una serie de beneficios para que él y el Mayo se entregaran de manera voluntaria. Bueno, esa... está muy rara esa historia. Es una historia muy difícil de creer, porque implicaría que el Mayo, a los 76 años, voluntariamente, habría dejado el liderazgo que tiene para salvar no sabemos qué. Resulta raro, porque además los mercados ilícitos, pero sobre todo el narcotráfico, está diseñado. Su génesis es que sobrevivan a las caídas de personas. Sí, claro. Están hechas para que si cae una persona, que muere, desabatido, detenido, lo que sea. El negocio sí. El negocio... Si el Mayo se entrega a los 76 años, por más que sea poderoso, el mercado ilícito continuaba. Las rutas de tráfico de hombres grandes y documentados, fentanilo, armas, iban a continuar. Se lo dijo a Julio Scherer en Mayo. Sí, en el 12 de hace 14 años. Al más que no me capturan, esto sigue. Por eso resulta extraño. Ya tenemos planeados quiénes son los sucesores, los herederos, eso está muy estructurado. Un mercado así no se cae por la detención. Nunca. Ahí sí hay una mano invisible que conoce perfectamente cómo se arregla. Es la misma mano. Es la misma mano, claro. No, digamos, debe ser la misma. Pero tienes el otro cuento, que es el que cuenta el abogado del Mayo Zambada. Y dice, mi cliente fue entregado. Oye, perdón, pero hay un argumento con la primera versión que es que está enfermo de cáncer. Y que, bueno, es una manera de negociar su atención médica y tal, y estar cerca de sus hijos. Porque en la sierra no hay servicios, no sé qué. Mira, los grupos criminales siempre han encontrado el modo. Dicen que el Mencho es un hombre bastante enfermo y que ha logrado instalar en Tlapa, Jalisco, varios hospitales con enfermeras y médicos para poder tratarse sin tener que llegar a las grandes ciudades. Siempre encuentran el modo. Esa es la realidad. No, con esas cantidades de dinero, imagínate, te ponen unos ángeles ahí. Bueno, exacto, en la sierra te ponen unos sin problema. Sí, pero bueno, es un argumento como que a favor de la primera, ¿no? Exacto. Negociar la seguridad de su familia, una serie de cosas. Exacto. El segundo argumento, cuenta el abogado del Mayo, justamente va más o menos en esta idea. El Mayo salió de Durango para irse hacia Culiacán porque tenía tres citas. Uno era ver a un médico oncólogo para tratarle un cáncer que no sabemos todavía dónde está localizado, a ciencia cierta. Dos, una cita con Joaquín Guzmán López. Y tercero, una supuesta cita que tendría con Héctor Cuen, este ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, que fue asesinado en esos días. Es verdad. Al parecer, creen que a una facción, creyó que este personaje de la política sinaloense muy importante tendría algo que ver con la supuesta traición al Mayo y se la cobraron así, matándolo. Suena un poco lógico. Digamos que ese es el cabo que ata el tema. Así se llega. Qué llevaditos. Pero esta versión de que cuando el Mayo llega con Joaquín Guzmán López y entonces es rodeado, sus cuatro escoltas son desarmados, los trasladan a un vehículo en Culiacán que los lleva una aeronave que llega hasta El Paso, Texas y que durante el vuelo fue amarrado con cintas de plástico, con cinturones y además torturado, también es muy raro porque el Mayo no llegó a ser quien es siendo confiadote. Claro. No, pues no. Eso rompe completamente la personalidad del Mayo, pero también rompe la personalidad de Joaquín Guzmán López. Sí, claro. No es el chapito violento. Los violentos son Iván Archibaldo y Jesús Alfredo. Este chapito era incluso conocido como por ser de los más monachones, ándale, junto con Ovidio. No concuerda la historia, pero hay quienes aseguran que esta historia está contada así por los abogados del Mayo porque van a intentar invalidar un juicio en Estados Unidos que digan, mi cliente no llegó aquí por voluntad propia, fue engañado, es víctima más bien de un secuestro y la tortura y entonces no vale el juicio y se anula. Y hay otro argumento en contra de la idea del secuestro que es que si realmente hubiera sido eso, pues se arma el desmadre en Sinaloa, ¿no? O sea, hubiera habido reacciones violentas. Así es, y eso es lo que dicen, que no hay. Por el momento no. Hay dos reacciones interesantes que creo que vale la pena ponerles atención. Uno es el asesinato de este... Cuen. Cuen, muy importante, que además había ganado justo una elección anterior. Que pasó como que medio... Son estos personajes locales que uno no ve mucho en la esfera nacional, pero que los estados son el poder del poder, ¿no? Y luego, horas después de que sabemos lo que pasó con el mayo, vemos imágenes del mausoleo de los damas o otra familia muy importante. Saqueados, destruidos. Y además se roban los cuerpos de la familia de los damas. Profanan la capilla. Y hay otra cosa interesante, la capilla está en Quilá, que está a unos 40 minutos de Culiacán. Es difícil que la cobertura mediática hubiera llegado tan rápido para poder ser testigos de la destrucción. Hay una versión que circula entre varios cuentas de redes sociales que le saben muy bien y que son anónimas, que dicen, a ver, para que pudiéramos tener esas imágenes rapiditas, frescas, de cómo había quedado el mausoleo destruido y todo lo que se supo, es que el cártel le avisó a algunos fotógrafos, gente de medios o gente de redes sociales, y les dijo, pónganse acá a las 3 de la tarde porque los quiero, al tiro para que cuando sea esto, rápidamente sea reproducido y sea la pedagogía del terror. Pero estamos viviendo, sí, unos ciertos movimientos raros, no era lo que se esperaba de estas tradiciones, por lo que por lo general pensamos siempre en cuerpos exhibidos en vía pública, en puentes, pero hay algo más que se está moviendo en Sinaloa y alrededor que nos hace pensar que aunque no fuera una tradición en lo que sucedió el jueves pasado, pues sí que podría ser suficiente para desatar mucha violencia. Para desatar, lo que implicaría, entre otras cosas, la reorganización del cuerpo criminal. Claro. Y esos reacomodos siempre llevan implícito mucho dolor, mucha sangre, muchos muertos. Sí, sí. Al menos que estuviera, fue una cosa ya totalmente pactada, totalmente organizada y que esto siga su causa. Que suena complicado, porque el cártel de Sinaloa dejó de ser un grupo monolítico en 2017. Cuando el Chapo es expedito hacia Estados Unidos, prácticamente el cártel de Sinaloa se rompe en cuatro grandes escisiones. Los chapitos que reclaman la estructura criminal, digamos por herencia, el guano, Aureliano Guzmán, que dice, yo soy el hermano mayor del Chapo, a mí me toca quedarme con la estructura. Luego, el mayo zambada, que dice, no, no, no. Es por antigüedad. Es por años y por fundación. Yo soy el otro fundador, me toca a mí. Y luego vienen otros grupos más pequeños, como los Damas o los Cabrera, los Arabia, incluso el propio Rafael Caro Quintero, que intenta quedarse, pero que si no se quedan con el control total, dicen, pues no más déjenme mis territorios y con eso. Pero suena complicado que una trayectoria, una decisión de este nivel o una escisión de este nivel, pueda alcanzar para que todo el mundo esté en paz. Porque son tantos intereses que ya no están alineados bajo solo el liderazgo, como el del Chapo, que está, yo creo que listo la cosa para que se ponga rojo, rojo, rojo. Oye, una de las lecturas que ha habido, o especulaciones, tiene que ver con unas elecciones en Estados Unidos. Y tal vez hubo ahí unas negociaciones pensando en eso, teniendo el ojo en las elecciones y en la candidatura de Cámara Harris y demás. Sí, claro. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Qué posibilidades hay de que esto haya influido? Mira, yo no creo que podemos escapar al contexto político. Tenemos que ponerlo en cuenta a la hora de contar esta historia. Una semana antes de la detención del mayo y de Joaquín Guzmán López, Donald Trump, candidato republicano al presidente en Estados Unidos, ha dado una entrevista a Fox News junto con su candidato a vicepresidente y el periodista le pregunta si sigue pensando en que de caso de llegar a la Casa Blanca va a bombardear territorio mexicano para deshacerse de los laboratorios clandestinos de los cárteles. Y Trump con su... Y Fox. Y Fox y Trump con su característica bravuconería le dice, claro que sí, está sobre la mesa y en cuanto yo llegue los bombardeo. Porque además, claro, su narrativa para usar su voto duro es los demócratas no hacen nada, son de mano laxa, no le saben cómo enfrentar estos grupos criminales. Y pum, les mete este golazo la administración de Joe Biden que sin hacer un solo disparo, pero además sin tener que comunicarse hasta donde sabemos con el gobierno mexicano, logra estos dos detenciones importantes y le resta mucho poder a este discurso extremo de Trump y se lo puede pasar a Kamala Harris, que ha sido también... Bueno, no hay que olvidar su carrera. Fue una fiscal muy poderosa en California y especialmente en el sur de California ella golpeó con mucha dureza al cártel de Sinaloa. Ella le quitó mucho dinero e incluso los primeros cargos en el corte californiano contra el Mayo y contra el Chapo ocurrieron con Kamala Harris como la fiscal. Entonces, esto, por supuesto, fortalece a los demócratas en un momento en el que lo necesitan porque andan empatados. Perdón, estamos hablando de una maniobra de ajedrez sofisticada. No, hombre, estamos hablando... Cuatro años, dicen los abogados del Chapo, tomó cuatro años armar de esta jugada. A ver, vamos a ver si sí, efectivamente, es esa jugada tan limpia como dicen. Esta serie ya se puso buena. Vamos a poner unas palomitas, una cervecita y ahorita regresamos. New hunger para... New hunger. Vamos a un corte comercial y regresamos. No te vayas a buscar. Aquí me quedo. Seguimos aquí en Chamuco TV. Estamos platicando con el periodista Oscar Valderas, sobre el caso del mayo, la detención del mayo, o la entrega, o el secuestro, no sabemos bien. No sabemos cómo ponerlo. Oye, en toda esta historia, ¿qué papel jugó el gobierno de México? Parece que ninguno. Parece que ninguno. ¿Qué pasó ahí? Fíjate que por lo general, cuando hay estas operaciones conjuntas, por ejemplo, cuando han caído liderazgos de los Zetas, que es lo que está más cerca, la frontera con Texas, Tamaulipas, pues por lo general, el gobierno de Estados Unidos, sus agencias, la DL, FBI, el Departamento de Justicia, pone un cuarto, quinto párrafo en los comunicados de cortesía. Agradecemos la cooperación del gobierno mexicano. Acá ese cuarto, quinto párrafo lo borraron. Y yo creo que fue un mensaje deliberado no haber dado esa cortesía diplomática, porque creo que el gobierno mexicano no participó. Lo cual te habla de esta ruptura, de verdad, que ha existido entre el actual gobierno y la DEA. Es muy importante. Pero eso a mí me parece bien, con todo respeto. A mí me parece bien que el gobierno mexicano haya roto con la DEA, porque si había una injerencia brutal de la DEA en las políticas mexicanas, y perdón, pero la DEA no es una institución confiable. La DEA hace política. La DEA está bien. Hace política y negocios. Claro. Me acuerdo que en 2008, cuando Evo Morales, el presidente de Bolivia, expulsa a la DEA llegando, dice, la DEA en realidad es un factor de desestabilización para la seguridad de mi país y los expulsa. Y Bolivia, a pesar de que está en una zona de producción brutal de marihuana y de cocaína, no tiene los niveles de violencia que tiene Colombia, que tiene Perú, que tiene hoy Ecuador, que tiene un broncón de problemas, porque exportaron el modelo mexicano del cártel carcelario y lo hicieron ya hoy grupos terroristas, como así los llaman ellos. Pero Bolivia extrañamente, o diríamos, tal vez no extrañamente, cuando decide no seguir las recetas de la DEA, a pesar de su posición geográfica y a pesar de estar rodeado de esos vecinos que sí tienen broncotas de seguridad, Bolivia está en un país en niveles muy tranquilos. Creo que tal vez el hecho de que se haya ido contra la receta, que es lo que intentó el presidente López Obrador, puede explicar de algún modo el enojo de la DEA, esta molestia, y su intención de actuar completamente por la libre, no comunicarle al gobierno mexicano, porque durante cuatro años mantener estas comunicaciones de alto nivel, sin que el gobierno mexicano pudiera conocerlas, te habla de que no era una omisión, no es que no les avisamos, es que no querían que se enterara el gobierno mexicano. Eso está muy bien, que tenga esa relación con la DEA, pero sí está muy mal que el gobierno mexicano no se entere de nada. Sí, esos extremos también son bastante malos, porque te hablaría de que durante cuatro años el gobierno de Estados Unidos pudo tener una comunicación con dos de los hombres más buscados, generadores de violencia, principalmente en la zona norte del país, y el gobierno mexicano no tuvo entonces los elementos de inteligencia para poder decir, oigan, ¿quién está hablando con estos más buscados? y ¿por qué nosotros no estamos enterados de la comunicación? Sí te hablan de una ruptura importante, preocupante, yo también diría. Oye, Oscar, hay un tema también que casi no les preocupa a muchos, que es ¿dónde están los grandes narcos gringos? Yo sé que ahorita podemos seguir hablando de Molle, pero es que este tema como que se pasa de largo, como que se le olvida a la gente y no se puede entender toda esta maquinaria, todo este poderío sin tener la menor idea de cómo se distribuye la droga en Estados Unidos a cada rincón, a cada esquina. No hay capos. No hay grandes capos. O sea, ¿cómo se maneja? ¿Tú sabes? La droga solita llega, ¿no? ¿Y cómo regresa el dinero? Es una cosa extrañísima. Durante la presidencia de Trump, una de las zonas más golpeadas por el fentanilo, de las más duras, donde hubo más muertes por sobredosis, fue la zona de los Grandes Lagos, que está justo en la frontera entre Estados Unidos y Canadá. Uno no se puede explicar cómo es que allá el fentanilo fue tan letal si no se pregunta uno pues cómo llegó desde Arizona, California, Texas y cómo cruzó hasta la frontera con Canadá. ¿Quién llevó? Entró por Canadá, obviamente. No, se entró por nuestra frontera, pero alguien debió haber llevado ese fentanilo de la frontera desde el río Bravo hasta la zona de los Lagos en Canadá. Y es que al grupo de criminales en México no les interesa el narcomenudeo como les interesa en nuestro país, les interesa el narcomayoreo. Los grupos criminales, Cártel Sinaloa, Cártel Jalisco, pónganle el nombre que quieran, lleva grandes toneladas y confía en que en ese mercado hay suficientes narcomenudistas y otros grupos criminales para que puedan distribuir. ¿Por qué es apetitoso el mercado de Estados Unidos para un cártel de Sinaloa, que es lo que estamos hablando? Porque saben que hay una estructura criminal parecida a la de ellos con la capacidad, la potencia y el poder corruptor para llevarlo hasta el último pueblo lo más alejado de la frontera de Canadá. Pero de esto no te habla Estados Unidos. Y otra cosa, también es posible, una cosa de la que no se habla, pero es de que también se trafica fentanilo y todo eso de la frontera de Canadá a los Estados Unidos, que eso es inevitable. Sería difícil pensar que no es así. Y la otra cosa, también, es que estamos hablando de estructura, vamos, los grandes empresarios, un gran empresario siderúrgico hablará con otro gran empresario siderúrgico. Tratan entre ellos. ¿Cómo crees que los cárteles, que los grandes capos mexicanos solo van a tratar con narcomenudistas? Eso establecería una relación de supeditación que simplemente no sería concebible en términos de la política norteamericana. Claro, hay un grupo muy poderoso, los Hells Angels, que es un grupo motociclista, bikers, como que durante mucho tiempo estuvieron fuera de la ley. Hoy hay algunos grupos que ya se han salido de ese, digamos, grupo principal y han intentado únicamente quedarse con la parte deportiva, pero muchos de ellos son los que operan los grandes negocios de tráfico de drogas y no se les denomina cárteles, ni siquiera pandillas. El término es muy particular, la mala vez es un grupo. Y en cambio Estados Unidos nos regresa en la denominación dice The Cartel, porque tampoco en Estados Unidos se habla mucho de qué grupos, todo es como una especie como de monolítico, dice The Cartel did it, el cartel lo hizo. Pero tienen mucho que explicar también en cuanto a la debilidad institucional que tienen y por qué entonces si ellos no tienen un problema de criminalidad parecido al nuestro en cuanto a estructuras de crimen organizado, cómo entonces el fentanilo llega hasta allá, cómo es que la la metanfetamina puede llegar a Seattle, cómo es que perfectamente el tar mexicano, esta heroína negra poderosamente adictiva, puede llegar hasta Nueva York y sin un broncón cruzar a Toronto, pero sin ningún problema. Y hay una cosa, hay cosas que se olvidan, por ejemplo, está la misma distancia de Cali a Mexicali que de Mexicali a Canadá. No, no, a Chicago. Ah, perdón. De Tijuana a Chicago es la misma distancia que de Cali a Tijuana. Ahí hay un problema. Claro. Es decir, no es posible que no estén enterados. Y la otra cosa es que sí está muy documentado, lo documenta Alfred McCoy en el libro The Politics of Heroin in Southeast Asia, que Estados Unidos, que actores del gobierno de Estados Unidos están metidos en el tráfico de drogas. Claro. El Departamento de Estado en concreto sectores del ejército, etcétera. Entonces, perdón, es decir, no puede ser que Estados Unidos se haga lo exiso cuando ha utilizado el tema de las drogas como una política de Estado. Exacto. Completamente. ¿Cuáles son los dos componentes que necesita el crimen organizado para existir? Aquí en México y en China y en Estados Unidos y en Nueva Zelanda necesita base social, forzosamente, pero también apoyo institucional. No hay forma. Necesita el producto. No hay forma de que se pueda explicar que exista un grupo de criminalidad si no tiene el apoyo de un policía, de un político, pero también incluso no hablamos solamente de servidores públicos, de banqueros, de empresarios. Claro, el lavado de dinero. Pero espérate, son tres factores, porque el principal es el mercado. Claro, también. Sí, sí. Sí, claro. El producto, el mercado. El mercado. Pero el lavado de dinero que también eso es uno de los factores que en Estados Unidos tiene la capacidad gigante. O sea, México, ningún banco de México tendría la capacidad de lavar tanto dinero como en Estados Unidos. Claro. Ese es el problema. Lo acabo de leer. Y no se ataca el lavado de dinero allá. No, no se ataca. Y cuando uno, por ejemplo, observa las fiscalías, tanto en México como en Estados Unidos, uno observa que las unidades de inteligencia financiera son las más pequeñas. O incluso las unidades de policía cibernética son muy castigadas. suelen tener ocho o diez personas. En cambio, vuelcas casi todo tu poder, tu recurso humano en patrullajes disuasivos que ya hacen muy poco por la seguridad pública. Tengo un ejemplo. Prácticamente la tercera generación hoy del cártel de Sinaloa son millennials. Incluso el propio Departamento del Tesoro ya emitió algunas sanciones a personajes que pone como operadores financieros que nació en el 96, en el 97 y en el 98. Y estos personajes son nativos digitales. Están acostumbrados a tener una vida en redes sociales, en TikTok, en Facebook. Para ellos esa es la naturalidad. Ante esa nueva generación que está, que para ellos es natural tener una exposición digital. A diferencia del Mayo, del Chapo, de Rafael Caro Quintero, tendría que entonces cuestionarse si de verdad vale la pena invertir tanto en patrullas, en patrullajes disuasivos, en torretas y más bien fortalecer las unidades de investigación financiera y cibernética porque ahí es donde puedes atacar mejor esos grupos. Se exponen solitos. Solitos se exponen. De hecho, es más fácil hoy con la tecnología atrapar a un chapito metiéndote a su Instagram. Metiéndote a su Instagram, exacto, que buscando en la sierra a ver por dónde vas a encontrar al Mayo en una sierra enorme, accidentada, complicadísima. Esa es la ventaja que tienen hoy, digamos, los que están al frente de la institución de seguridad pública. Seguramente es una fortaleza que habrá puesto seguro Margarcia Harfuch en la mesa cuando le presento un plan de trabajo a la doctora Cláudia Sheinbaum. Pero hay que aprovechar que dentro de estos cambios, estos reacomodos como pasó con la tragarida del Mayo y el Chapito, emerge una generación nativa digital que puede cometer muchos errores justo en el afán de obtener la reputación, la fama, el deseo del reconocimiento que a veces es inherente a pertenecer al mundo criminal. Una pregunta. Ya vamos a cerrar, pero te quiero preguntar. ¿Qué es lo que tú preves? ¿Va a bajar la criminalidad? ¿Va a bajar la violencia? ¿Se puede trabajar para que esto se dé? Cuando el presidente Peña Nieto llega al poder, prácticamente convierte un país de 35 mil homicidios al año a 38 mil. Y hoy estamos en cerca de 30 o 28 mil. Es decir, efectivamente es lo que le llaman el punto de inflexión. Ha bajado. Ahora, por supuesto, sigue siendo un país muy violento. Tener de todos los 28 mil homicidios al año sigue siendo muchísimo. Yo creo que la tendencia... Venía una inicia... Exacto. La bronca... Había que parar la máquina que iba hacia arriba. Se le hizo llano y ya está para abajo. Yo creo que vamos a seguir bajando, pero el problema ya va a cambiar. El problema ya no van a ser homicidios, sino extorsiones y reclutamiento forzado de adolescentes. Ahí está el reto siguiente. Seguimos en Chamuco TV platicando con Oscar Valderas. Hay otra cosa que se ha manejado mucho que es que el mayo va a cantar. Que tiene toda una serie de datos y de cosas y de nombres. Lo podríamos invitar al trovador también. Yo no le veo problema. Va a cantar y mejor que rape. Sí. ¿Qué tanto es cierto esto? ¿Qué tan real es la posibilidad de que lo haga? Porque luego lo mismo dijeron con el Chapo y con otros y realmente nada más lo emocionan a uno. Sí, exacto. Pero además dicen va a echar de cabeza a Calderón y a todo pero los que odian al peje dicen ah, uy, no, va a echar de cabeza y va a embarrar al observador. Sí, el juicio del siglo contra el Chapo la verdad es que fue muy anticlimático. Yo esperaba más nombres, yo esperaba una cosa más espectacular. Igual con García Luna, uy, Nora, sí, y tampoco. Pero yo creo que el mayo Zambada conoce bien los beneficios de hablar y los conoce principalmente por dos personas que él ama mucho. O sea, nos vas a emocionar. No, no. Mira, su hijo, el Vicentillo, detenido aquí en la Ciudad de México, él se acogió al programa de Testigos Protegidos. Porque además el problema de Testigos Protegidos funciona de manera muy sencilla. Si tú eres un criminal o conoces de primera mano a un criminal que puede dar información faciente, real y comprobable de hechos delictivos de interés al gobierno de Estados Unidos, te puedo sacar de la medida cautelar de prisión y te puedo ingresar a un refugio de alta seguridad en algún suburbio con medidas restrictivas de movimiento, un brazalete, no puedes salir, pero olvídate de una celda y más bien te pongo una casa amueblada y yo me hago cargo de que tengas comida, bebida, ropita, pues está muy bien, ¿no? El Vicentillo lo hizo y hoy es un hombre libre a pesar de todos los cargos bastante grandes que le imputaban y el hermano del Mayo Zambada, el Rey Zambada, también, una vez que llega a Estados Unidos, se vuelve testigo protegido, de hecho, incluso, es uno de los grandes testimonios contra el Chapo Guzmán y queda libre, hoy es un hombre libre en Estados Unidos prácticamente con una vida bastante resuelta. Yo creo que el Mayo conoce perfectamente los beneficios de hablar y sabe además que al gobierno de Estados Unidos el narco que más le gusta es el que coopera. Entonces, por ahí yo creo que sí es una posibilidad para él, sin duda, seguramente es lo que más va a querer Estados Unidos, acercarse a una especie de cooperación. lo interesante es ¿contra quién? Esa es la gran pregunta. Y seguramente muchos políticos después del jueves ya están durmiendo medio mal, ya hay que pasarles un tecito de tila para que se pongan, para que duerman rico porque deben estar bastante nerviosos. El problema es que no sabemos el testimonio que pueda dar el Mayo, si es que lo da, ¿a quién afectaría? Porque ya está muy resuelto el tema del Chapo, ya no necesitan al Mayo para afectar al Chapo. ¿Para qué necesitan al Mayo? ¿Con quién? ¿Iría toda esa información dirigida? Esa es yo creo que la gran interrogante. Ay, nomás. ¿Y con quién? ¿Y con quién? Y si se junta con el testimonio de Joaquín Guzmán López, ese es otro. Ahora, no hay que olvidar tampoco que en estas sanciones contra los grupos criminales, un grupo criminal que ha sido de mucho interés para el gobierno de Estados Unidos, pero que ha permanecido poco atacado, es el cártel Jalisco Nueva Generación. Sí, claro. En una de esas, los testimonios del Mayo, que es un enemigo natural del cártel Jalisco, Nueva Generación, pueda servir para construir casos contra liderazgos de otro grupo criminal muy poderoso y poder ahí también buscar sanciones. Claro. Podría ser también por esa salida. más que contra políticos. Exacto. Tal vez armar casos contra otros líderes criminales que el gobierno de Estados Unidos piensa que no han sido afectados realmente, pero que sí representan un problema para ellos, para el tema del fentanilo. Eso podría ser otro. O incluso poder afectar a empresas en China que son de donde salen los precursores químicos en los Estados Unidos. Esa puede ser otra opción. Por ahí puede salir también que diga, a ver, ¿quiénes son tus socios en Asia? ¿Quiénes son tus proveedores en Asia? Y tácatela. Y eso también es de mucho interés para el gobierno de Estados Unidos, sin duda. Oye, justamente cuando está el pleito de que Estados Unidos está perdiendo su hegemonía económica y que está resurgiendo el BRICS y que China se convierte realmente en una potencia comercial global. Claro. Y si impones por ahí sanciones, claro. Y es un tema narrativo lo que platicamos. Le ajusta perfecto a Estados Unidos. Y también lo que le convenga también al gobierno de Estados Unidos. Claro. Y esa saladea también, ¿no? Sin duda. Sin duda, sin duda. Porque la DEA va a seguirse poniendo como la gran salvadora del mundo y la protectora de las comunidades. Y que luego trabaja no necesariamente muy de acuerdo con el mismo gobierno de Estados Unidos. Así es. O con el FBI que está siempre en pugno. Se pelean. Y la CIA. Qué bárbaro. Sí, sí. Se pelean los recursos, se pelean los aplausos, las medallas. Claro. Es el mismo mercado. Pues sí, claro. Además, la DEA se enojó con los de Cienfuegos. Sí. ¿Recuerdan? Pero además fue brutal la presión que impuso la cúpula militar aquí en México para que el general Salvador Cienfuegos regresara. Y a la DEA evidentemente no le gustó que el gobierno de Estados Unidos... Ahí hubo también una disputa interna. Además, los balconearon de que lo hicieron con las patas, ¿no? Es que no es que ni siquiera que lo hayan hecho con las patas. Lo hicieron de manera perversa. Sí. Lo hicieron para... Fabricaron el caso. No es que lo hicieron con las patas, fabricaron un caso. Es que es una cosa increíble. Y todos pensando que no, que la DEA sí estaba haciendo una labor seria en contra del general al Cienfuegos lo que aquí no se hacía. Y de repente cuando ves el expediente... La transcripción de las llamadas dices... ¿Qué pasó? ¿Con esto están actuando? Ni el Ministerio Público más recién graduado diría que con esto arma una carpa. No, hombre. Está hecho. Sí. Y lo que es increíble es que se transparentó todo esto y lo pudimos ver con claridad. Es una cosa increíble. Sí, sí, sí. Y si así arman los expedientes y si así son todos, qué preocupante cómo opera, ¿no? Pues no, no tiene sentido. Bueno, yo creo que el problema va a ser que hay que cuidar que si efectivamente esto fue una traición, lo de Joaquín Guzmán López Almayo, habría que cuidar que no se convierta en un enfrentamiento entre ellos interno que derrame sangre como pasó en 2008. A ver, te la volteo. Si se da el enfrentamiento interno se podrá confirmar la hipótesis de que fue una traición. Claro. Si no se da el enfrentamiento interno... La negociación. Lo lógico, lo que cabe pensar es que sí hubo una negociación y sí hubo un acuerdo. Claro. Y eso lo vamos a ver en los próximos días. Sí, sí, esto sucede muy pronto y yo diría muy focalizadamente. Tenemos que ponerle mucho ojo a Sinaloa, mucho ojo a Durango, mucho ojo a Chihuahua, la ruta migrante de Sonora, la que va de Cabor Calzaric y lo que pasa en Zacatecas y en Guanajuato. Si por ahí brinca una explosión de violencia, creo que podríamos pasarlo. No puedo decir es parte de esto. Si brota, si vemos una masacre en Yucatán, en Quintana Roo, bueno, sabemos que no forma parte de esta disputa. Pero sin duda debe ser de preocupación porque las últimas grandes traiciones del cártel de Sinaloa sí que llevaron a muchas vidas, la pérdida de muchas vidas humanas y sobre todo en ciudades bastante específicas. La traición de los Beltrán Leiva, la separación del Mochomo y el Barbas con la cúpula del Chapo y el Mayo, pues prácticamente marcó el inicio del fin de Acapulco. Cuando la Barbie se instala en el puerto y a partir de ahí Acapulco, que ya venía con problemas de seguridad, ya no se puede recuperar y tenemos en este momento el problema que tenemos en Acapulco. Otra historia espectacular que da para una gran narrativa es la de la Barbie. Sí, es espectacular. De repente resulta que es informante y que lo fue desde siempre y eso te explica la sonrida. La sonrida es increíble. ¿De qué se ríe la Barbie? ¿De qué se ríe la Barbie? Bueno, dicen que era gente de la vida infiltrada y que durante todo el tiempo estuvo paso y paso información. Es una locura. Sí. Pero es que se ajusta muy bien a estas narrativas de poder y son historias tan complejas que a veces para que podamos entenderlas tenemos que hacer los atajos. Se explica la sonrisa de la Barbie con que era informante de la DEA. Seguramente hay cosas mucho más complejas, pero cuando queremos entender fenómenos tan difíciles y además tan peligrosos como es el crimen organizado, pues a veces nos quedamos con esas. Hace un rato mencionabas a Omar García Harfuch que va a ser el próximo secretario de Seguridad y ya el planteamiento del próximo gobierno frente a la seguridad. Sí. ¿Tú cómo lo ves? ¿Qué expectativas tienes con respecto en específico al crimen organizado o al narco? Yo creo que Harfuch va a entrar en una posición que le es bastante cómoda. A pesar de que él tiene todo el historial, la familia de policías y de militares, yo creo que se siente mucho más cómodo en la operación de inteligencia criminal. Yo creo que por eso tampoco ha hecho demasiado por quedarse con la operación de la Guardia Nacional. La Guardia Nacional pasará a ser una comandancia más de la Sedena, como el ejército es una comandancia, solamente que la Guardia Nacional sea de proximidad social y creo que entonces se va a concentrar en justamente lo que él es bueno, su verdadero mole, que es la inteligencia criminal, la geolocalización de objetivos prioritarios, la intervención de telecomunicaciones, cómo podemos cifrar estos canales, cómo podemos abrir algunas redes sociales. Eso es lo que realmente es bueno. Para eso realmente obtuvo sus primeras capacitaciones. Lo veo cómodo. Funcionó en la Ciudad de México. Funcionó muy bien. Es sin duda una gran desgracia el asesinato del jefe Milton, que a su mano derecha con el jefe Milton. Y el jefe Milton llega en un momento, iba a llegar en un momento muy importante a aportar todo lo que él sabía. Venía justamente de un viaje de la India donde había aprendido una serie de cosas fregoncísimas. ¿Cómo andaba así en la calle? comprando pollo, creo que es eso. Fíjate, yo tuve la oportunidad de conocer al jefe Milton por fortuna y yo sabía que era un hombre que no le gustaban las escoltas como muchos policías. No les gustan. Y cuando viajaba a ver a su familia, procuraba no llevarlos porque él pensaba que si llegaba con el gran despliegue, iba a llamar la atención y decir como de en esta casa vive alguien que tiene como influencia y eso podría poner en riesgo a la familia. Yo creo que alguien en la policía sabía porque no puedo entender de qué otro modo lo vulneraron en un momento clave, crucial y ahí lo agarran. Lamentablemente ocho segundos tarde el asesino para ir por atrás y cobardemente, claro, como son por la espalda. Pero el jefe Milton era un gran importante de la estrategia de seguridad. Yo te diría no solo de Omar García Jarre, sino de la propia doctora Claudia Sheinbaum. Pero porque creo que la importancia del jefe Milton es la importancia también de lo que va a ser la estrategia criminal a partir del siguiente sexenio, sobre todo ya una guardia nacional que ya tomó, ya se dio el tiempo para madurar. Ya empezó a, parece ser que podría empezar a ser un acompañamiento mucho más decisivo de lo que ha hecho en algunos estados donde no ha obtenido tanto éxito. Pero yo sin duda veo, creo que hay una buena esperanza. Yo al menos me siento optimista. Tampoco me queda de otra. Pero quiero ser optimista al respecto. Y además veo que hay varios pendientes que tienen que atacarse rápidamente. Sin duda la extorsión, que es el gran mal de nuestros tiempos. O sea, pasamos del modelo de los secuestradores que atacaban a un empresario poderoso, millonario, le pedían una cantidad exorbitante de dinero, pero ese empresario por ser justamente un personaje rico, con conexiones, ponían en riesgo a la banda. Y además, secuestrar es muy caro, necesitas una casa de seguridad, necesitas que alguien que te haga el muro, vehículos. Hoy estas bandas prácticamente están en la libre y te extorsionan a uno, te extorsionan una colonia entera y pasan por la lana de manera semanal y unas cantidades exorbitantes. Y ha sido también un freno importante para el desarrollo económico de este país. Veo eso como el gran reto, la extorsión sin duda, el reclutamiento forzado a adolescentes es el otro gran reto. ¿Cómo hacemos que los cárteles o los grupos criminales no tengan la capacidad de jalar a los chavos? Porque hoy la gran desgracia es que no importa cuánto les pegues a esas estructuras criminales, siempre tienen dos o tres chavitos o chavitas más atrás para reemplazarlos. Es brutal. Alejandro Ope, antes de fallecer, junto con Rafael Preto, ocurrió un investigador matemático muy importante, calcularon cuántas personas se integran en el crimen organizado en México. Y de acuerdo con un modelo matemático que la verdad es que no se puede explicarles. Ni nosotros. Ni nosotros entenderlo. Exacto. Calculaban que la criminalidad en México está integrada por 175 mil personas. Es un montón. Pero si lo comparas con un país de 128 millones, es absolutamente nada. Como lo que dice Osvaldo, se exageran los términos de cártel, como si fueran ejércitos inmensos. Me acuerdo, no sé si se acuerdan una vez que salió en Cuarto Obscuro esta agencia una serie de fotografías del cártel Jalisco Nueva Generación con cinco vehículos y eran 20 hombres armados como del ejército. Y equivocadamente creo que en la prensa cometimos los errores de hablar de la tropa del cártel Jalisco, el pelotón del Mencho. Quieren ver ejército el 16 de septiembre ayuno. Y ese fácilmente destruye al otro. Un facilito. Y luego, creo que es Maynes el que en un debate hace unos meses, en el debate para el jefe de gobierno, saca su propio estudio. No, Chartoripsky, claro, Chartoripsky, perdóname. Y Chartoripsky dice, mis estudios, lo que me cuentan los expertos con los que ya empecé a hablar de un tema de seguridad, es que el crimen en la Ciudad de México lo cometen 20 mil personas. En una ciudad de nueve millones. Para 20 mil personas son muchas. Son muchas, claro. Son muchas, pero si es... Pero te permite entonces dirigir los presupuestos. Y si tienes un presupuesto dirigido, tú le puedes dedicar más tiempo a cultura, a arte, a salud, y no aventar estos presupuestos de guerra enorme que muchas veces no van a parar realmente la pacificación y que se van a los bolsillos de muchos otros. Además, lo que tú dices es muy importante, es decir, ¿cómo evitas que recluten adolescentes? Lo primero que tienes que hacer es darle oportunidades a los adolescentes. Lo primero que tienes que hacer es darle posibilidades de estudios, sacarlos de la categoría de ninis y darles chamba, darles estudios. Eso es lo que tienes que hacer. Escuela, no excluirlos. Y claro, y esos programas ahora van a poder rendir frutos en estas lógicas. Y luego entender que también muchos de estos chicos, aunque tengan la posibilidad de estudiar, aunque tal vez no estén en una situación de carencia, es decir, no tengo para comer y la única forma de comer o de estudiar o de comprarme un libro es consiguiendo dinero, siendo vendedor del punto o pesando la droga, muchos de ellos desean en el fondo pertenecer. Y hay que entender que los programas también tienen que atender el tema de pertenencia. Para muchos de estos chicos son nadie en sus colonias hasta que son alguien con pistola. Y la manera en que el ejército mexicano recluta es muy parecida a la manera en que los cárteles reclutan. El ejército mexicano ofrece estabilidad laboral. Te saco de la pobreza y te vienes conmigo y yo te garantizo que conmigo vas a tener casa, alimento, vas a tener un programa de grado en el que vas a ir elevando. El cártel no ofrece eso, pero ofrece algo muy similar. No ofrece estabilidad laboral, pero ofrece intensidad laboral. Te voy a dar ahorita 30 mil pesos al mes para que me echan vez. Y claro, desde algunas zonas de la Ciudad de México dirán como por 30 mil pesos no vale la pena arriesgar la vida, pero en otras condiciones de 30 mil pesos es toda la diferencia del mundo. Y tú no vas a llegar a ser, no vas a llegar realmente a tener una vida larga, pero por 10 años lo que vivas no va a ser la pobreza a la que estás acostumbrado. Vas a poder tener todo lo que quisiste, porque además son muy hábiles estos grupos criminales. ya realmente operan como empresas criminales, con departamentos de recursos humanos, que saben que además que la pobreza urbana le sirve mucho. Porque cuando eres pobre en zonas rurales, pues todos se parecen, todos se parecen a tu familia y todos tienen casi las mismas carencias. Pero cuando eres pobre en las zonas urbanas y estás chavito, tienes 14, 15 años, todo el tiempo estás viendo los bienes y servicios a los que no vas a tener acceso nunca. Y eso hiere la dignidad, la autoestima, y eso hace que muchos se vayan para allá para el crimen organizado. En espectaculares y en aparadores, en anuncios de la tele y en anuncios de la radio y en el vecino que pasa con el coche, claro. Yo creo que los programas, el programa 2.0, digamos, de atender las causas, tiene que ir también a atender los objetos del liceo. de barrio adentro, en la Ciudad de México que ahora va a ser en todo el país, que un poco va por ahí. Claro, yo creo que por ejemplo las utopías, le regresan mucha dignidad. Hay muchos chicos que quieren nadar y las opciones para una alberca son únicamente gimnasios privados carísimos, jifís, que no le van a dar. Y hoy les puedes dar la oportunidad de que puedan nadar, que puedan hacer una alberca digna y eso te elimina la parte del objeto del liceo, neutraliza este discurso del crimen organizado y te permite recuperar a ese chico. Yo vi en una utopía una cosa que me impresionó mucho, es un equipo de hockey sobre hielo. Un equipo de hockey sobre hielo en una zona paupérrima y entonces toda la violencia que antes se ejercía en la calle se da en el hielo, se contiene. Se contenía en el círculo del hockey sobre hielo y entonces bajó la violencia en la zona de manera dramática. Aumentó en la pista de hockey. Aumentó en la pista de hockey. Todos con las narices rotas pero bien pacíficos. Pero ahí estaba bien padre. Pero ahí era un espectáculo, era otra cosa, pues estaba canalizado. A mí, yo dije, lo primero que vi es ¿para qué hacen una pista sobre hielo? Y cuando entré y vi el hielo, dije que genial. Es una genialidad. Que genial. Esto está cambiando. Oye, perdón, va a haber un juicio al mayo. ¿Ya está programado o qué va a pasar? Hay audiencias en este momento y las audiencias dependerán de la estrategia legal del mayo zambado. Por ahora, los abogados han decidido que van a presentar a su cliente, a su representado como una especie de víctima de un complot criminal, lo cual intentarán que se invalide entonces este juicio y por otro lado están diciendo mi representado no se va a declarar culpable, vamos a ir a los inocentes, esperando la anulación. Si le dan la anulación, se acabó. Habrá sido el triunfo del milenio. Oye, perdón, si le dan la anulación entonces sí se va a cumplir. El mito que decías de que el mayo va a morir de enfermedades naturales, de muerte natural y además exonerados. Y además la figura del cerebro, el operador, el intocable que además podría tejer los acuerdos más complejos también se va a convertir en una leyenda si es que lo logra. Habrá que ver... Porque si fue secuestrado en territorio mexicano es una detención ilegal. Pero habría llegado territorio estadounidense secuestrado y la clave es que los abogados de El Mayo acusan también tortura dentro del vuelo. E incluso en una fotografía que las primeras fotografías se le ve como lesiones en las muñecas como si hubiera estado amarrado y en otra fotografía se le ve como una gas en el pecho. Ustedes decían que era falsa, ¿no? Esa foto de la gasa. Pues seguramente les servía para la narrativa. Si es falso o no seguramente la van a poner al frente y van a decir y como pasa también en México la tortura anula el debido proceso y entonces sales caminando. Perdón, estamos hablando de varias narrativas que se cruzan y que son francamente muy sofisticadas. Oye, Oscar, esto da para más programas. Yo creo que sí porque hay muchas cosas también que preguntarse. Hay nuevas drogas en el mercado. Creo que esto reconfigurará también la situación de las cabezas, cabecillas y tropas. Pero eso ya no nos va a dar tiempo en este programa. Estoy seguro que vamos a volverte a invitar. Con todo el gusto del mundo. Yo feliz de volver. Yo feliz de volver. Padrísimo. Feliz cumpleaños. Gracias. Gracias. Este es mi cumpleaños. Qué regalo estar con ustedes. Muchas gracias. Un regalo para nosotros también, tu explicación. Muchas gracias. Muchas gracias. Cuídense mucho. Ya lo sabe. Señoras y señores, nuestro propio plan C. Comparta, coleccione y comente. Cuídense mucho. Ya lo sabe. Cuídense mucho. Coopere. Coopere. Ya lo sabe. Coopere. 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 Coopere.